Buenos días, hemos venido al... de hecho se produjo el accidente del incendio este, tenemos dos móviles acá cortando las calles, dándole apoyo acá a bomberos y a policía. Bueno Carlos, ayer lamentablemente sufrió un vuelco, ¿no? Sí, bueno mi señora, volviendo de la ciudad de Alvear, en circunstancias que teníamos uno de los chicos nuestros que se había extraviado, y en una maniobra que indudablemente se produce en forma... a una alta velocidad en la ruta 51, se pierde el control del vehículo y se va a la banquina y da dos vueltas y queda sumergido en el agua. ¿Cómo está ahora? Bueno, ahora está bien, gracias a Dios, la volvió a nacer esta chica porque tiene un raspón en el pie, nada más, en el empeine del pie, este, pudo salir por sus propios medios, se desaltó el cinturón y salió con el auto sumergido del lugar, este, la socorrió el mismo camionero que venía pasando, que ella venía pasando, y después fue trasladada al hospital y la dejaron en observación, la verdad que... Quiero decir que hubo una vinculación entre la pérdida del nene y el regreso rápido, digamos. Sí, exactamente, porque en realidad cuando se le comunicó que hacía dos horas que no encontrábamos al nene acá, bueno, se vino rápido, muy nerviosa, y indudablemente no evaluó lo que se le podía producir en el caso de que sucediera esto. ¿Y qué le hubiera perdido? Bueno, el nene había ido con un vecino que, en realidad, el vecino tendría que haber pasado por casa y habernos dicho que lo iba a llevar, nunca sale de las inmediaciones de la cuadra nuestra, y se lo llevó a una cancha ahí, a cuatro o cinco cuadras, y el chico se quedó ahí hasta que alguien lo empezara a buscar. El tema es que yo, sinceramente, tengo que agradecerle a todos los medios, a la policía, a un montón de vecinos que se movilizaron, y solidariamente lo fueron a buscar a Facundo, los medios habían tomado, habían sacado fotos y habían dado la información, y muchísima gente se comunicó con nosotros para apoyarnos y decirnos que estaban buscándolos. El nene a las nueve de la noche, nueve y media de la noche apareció, ya cuando Ana venía en la ambulancia de vuelta, y bueno, gracias a Dios no pasó más de la rotura de las chapas. Gracias.